Quiero que griten bien fuerte todas las chicas que están enamoradas, porque llega en Pasión de Sábado, Néstor E. Bloque. Unos cintos cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. Canta el sol en la mañana, una frase donde se pasa, del amor ya están mis sueños, de tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y mi amor en busca de llamar, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que hay pecanal, mañana asomará su cara angelical. Ahora me pide que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás. Y no hay otra quien ocupe tu maturidad. Tal vez debes estar muy confundida. Para ver que te debo y la vega. Tal vez otro por tu mente suele faltar. No puedo creerlo. Esto es un sueño. Deja que ahora yo quisiera despertar. Y como cantar a la piel. Y tú eres mi único amor. Te eres la mujer de mis sueños. Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. Y tú eres mi único amor. Te eres la mujer de mis sueños. Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. No sé cómo de ti me puedo enamorar. Creí en tus palabras y ahora ya no estás. Siempre te hice y siempre yo te quedé. Yo no te vayas, yo te recordaré. Sí, sé que lo nuestro ha terminado. Solamente te deseo mucha suerte. Y que consigas a alguien que te brinde mucho amor. Pero que nunca te vea mejor. Como cantar a la piel de pasión. Tú eres mi único amor. ¿Qué? Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. Tú eres mi único amor. Eres la mujer de mis sueños. Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. Tú eres mi único amor. 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 Fuimos dos amantes de tu dedo Y cantó de al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente fui yo tu amor primero Espera que el romance ha terminado Los sueños que soñamos se esfumaron Promesas incumplidas en ganas escondidas Fueron el motivo por el cual nos separamos Y hoy somos dos amigos en la distancia y amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuánto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Y las palmas arriba y arriba Y te la pibas, eh Y te la pibas, eh Y te la empiote ¡Fa! 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 Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lina Como el de aquella vez Yo siempre estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti mi amor Una vez más de dos No creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti Para ti mi amor No creas tú Vamos Muchas gracias A ver cómo gritan Esto es lo que pasa Con Néstor en bloque Un saludo grande Para Vanessa Y para mi jaquela Que la quiero mucho Ahí estamos Por supuesto que sí El aplauso y el grito De todas las chicas Ahí estamos Nos vamos al corte No te olvides La palabra pasión El 8466 Es facilísimo Tenés que responder preguntas No te olvides